impresionante esta hilera de ajo y me dicen que es un ajo criollo miren esto wow increíble pero me llama mucho la atención este de acá porque como ustedes pueden apreciar tiene una especie como de tallo de veiga para llamarle de algún modo y relacionarlo verdad con algo que estamos acostumbrados a ver estamos en la casa de una amiga de unos amigos nuestros que por consiguiente ya es amiga nuestra y me dicen es usted la venezolana o su esposo venezolano usted venezolana dime algo de este ajo como te llamas melida melida como está el ajo elefante es una variedad que es un diente grande y este es un ajo que se que se cultiva acá en constancia es más común si es un ajo común pero es un ajo muy grande que me impresiona es un solo diente acá no es como lo llamamos a esto aquí que estamos con una cabeza con una cabeza y esta es una cabeza pero el diente del tamaño de una cabeza yo me imagino que con un ajo de esto usted puede batir 30 o 40 huevos con un solo diente de ajo y está comiendo entonces huevo batido al ajillo como le llama mi esposa que es experta haciendo de eso melida guau que impresionante está tu casa tiene una como se dice aquí una bueno sería una una muestra agropecuaria que se yo dentro del hogar bueno señores gracias por estar con nosotros esto es ajo en la casa de melida en las aullamas de constanza gracias por estar con nosotros en diario quisquediano puntocom en nuestro sitio dominicano el rojo vivo en facebook seguimos con nosotros conmigo más